El empresario Campos de Moya Fernández en el día de hoy para presentarnos algo que es curioso, que es único y que quizás se ha perdido la costumbre, la tradición, porque claro la comunicación ha cambiado en un pasado, los sellos eran sumamente importantes, pero hoy en día la comunicación se hace directamente, la colección de sellos que veíamos quizás en nuestros abuelos, bisabuelos y que mucha gente todavía conserva como parte del patrimonio familiar y usted tiene una muy particular que nos viene a presentar en el día de hoy que se está exponiendo. Así es, María Cela, antes que nada le doy las gracias por tenerme en su programa y quisiera compartir con ustedes y con los televidentes la experiencia que vamos a tener en APEC. APEC ha decidido llevar a cabo una exhibición de parte de mi colección, mi colección es muy extensa, yo colecciono desde hace 26 años, aunque inicié la colección de sellos cuando yo tenía 6 años, inducido por un amigo que yo tenía que en ese entonces tenía 70 años, el papá de Hugo Tolentino Deep, que era muy amigo de mi familia, coleccionaba sellos y él me introdujo en lo que es la colección de sellos. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué era importante? Porque yo tenía 6 años, yo curiosiaba mucho, en el patio de su casa había peces, palomas, perros, patos y con 6 años yo cruzaba todo el tiempo allá y ya él en esa edad, 70 años, yo lo veía muy avanzado y ahora yo lo encuentro joven. ¿Pero por qué le decía que coleccionaba sellos? Él coleccionaba sellos y se sentaba los sábados a trabajar con su sello y entonces yo iba de curioso y me ponía de intruso y él comenzó a regalar sellos y yo fui creando una colección. Ahí estamos viendo parte de la misma. Una colección que yo perdí en su momento. ¿Hoy cumpliría 89 años, Oscar de la Genda? Yo perdí eso y volví a comenzar a coleccionar sellos hace 26 años. Ok, ¿y cómo es? Porque esto dedica tiempo, seguimiento, buscar esto. ¿Cómo usted se desarrolla, desarrolla esta afición y logra guardar, conseguir sellos, me imagino, de todo el mundo? Conservarlos. No únicamente eso, tú tienes que convencer a tu esposa que le busquen un sitio, un espacio para tú guardar. ¿Cuántas hay? ¿Y cómo se guarda Don Campo? Cada año yo colecciono que el sistema postal americano emite, mi sello es una colección de sellos americanos, emite alrededor de 90 sellos cada año y cada sello de esos está como ustedes pudieron ver en la imagen, en un sobre y ese sobre está dirigido a mí y tiene un matasello que es la marca que le ponen en el correo que dice primer día de emisión en inglés. ¿Usted se inscribe en dónde para obtener esos? En el sistema postal americano, pero eso lo tienen los países, lo tienen en todos los sitios. Aquí en República Dominicana, la dirección postal le avisa a los filatélicos cuando va a hacer una emisión de un sello nuevo. A mí veo que usted tiene sellos postales de 1880 en la exposición. ¿Cuál, cuál, hay algún sello favorito que usted tenga y por qué? Para mí la colección de Oscar de la Renta, porque para mí el que Estados Unidos escogiera a un dominicano y los reconociera con una colección que son ocho sellos que emitieron con la cara de él y con los telares que él hacía. Y eso es una preciosidad, la colección es una preciosidad. ¿Cuántos tiene usted en total? En total, yo no te podría decir, porque yo además de comprar todo lo que han emitido en los últimos 26 años, yo compro de otros coleccionistas sellos que están marcados primer día de emisión. Tal vez yo debo tener 15 mil sellos. Y eso tiene un valor, yo me imagino, aparte del valor. Ahí sé. Tiene un valor sentimental porque tiene un valor económico. El valor económico, vamos a hablar de eso. Un valor económico porque el comprar los sellos de un mes de Estados Unidos me sale a mí como en 30 dólares. Ok. Ok, pero cuando yo le compro a otro coleccionista un sello de 1900, de 1937, un solo sello me puede costar 80, 100 dólares, 150 dólares. ¿Qué es caro que se ha vendido un sello? Oh, el primer sello lo emitió el Reino Unido y ese sello se vendió por mil y pico de millones de dólares. Mil y pico de millones de dólares. De hecho, en el teléfono yo lo tengo, el Reino Unido fue el que realizó la primera emisión de un sello. Pero tal vez los televidentes no necesariamente sepan lo que es un sello. El sello es la prueba de que tú pagaste para que llevaran esa carta o ese paquete a su destino. Exacto. Ok, anteriormente al existir el sello, la gente iba al correo y procuraba el paquete que le enviaban y entonces tenía que pagar. Entonces, ¿qué pasaba? Que había gente que decía, ah, no, yo no tengo el dinero para pagar eso. No me interesa recibir esta mercancía. Entonces, se inventó el sello. Y eso se hizo en mayo de 1840 y República Dominicana, a los 15 años, estableció su sistema postal. Ah, pero qué bien. Y Inglaterra, su primer sello fue un sello del perfil de la Reina Victoria, que era la reina en ese momento. Y el dominicano fue un sello del escudo dominicano. ¿Y ese sello está guardado en alguna colección? Sí, está en una colección. Y mira, hay muchas cosas curiosas con los sellos y se aprende muchísimo. Cada sello tiene una historia y tiene un artista. Y cada vez que se emite un sello, se relata la historia del sello, pero también se relata quién es el artista que hace esa obra de arte. El contexto histórico, el contexto histórico donde se emite ese sello. Bueno, sí, y tú puedes seguir la vida de una nación a través de los sellos. ¿Cómo se mantienen los sellos? ¿Cómo usted lo mantiene, su colección? La mayoría de la gente lo hace guardándolo en álbums, que hay especializados para eso. Yo lo tengo en una hoja de plástico que lo cubre, lo protege y se mete en un álbum. Ese álbum yo aquí le pago a una bibliotecaria que me lo envuelve en un papel especial donde guardan documentos, etc., para que no se me dañen. La filatelia todavía se practica y se pueden adquirir sellos a pesar de que ya las cartas no se envían con sellos. Pero déjame decirte que con esto que APEC y Alfa Valores, que es quien está patrocinando esto, esta exhibición que va a estar abierta del 30 de julio hasta mediados de septiembre en APEC. Y es gratuita y yo invito a los padres que lleven a sus hijos y a sus nietos. Eso es histórico, además son unas bellezas de sellos, en este caso en particular Oscar de la Renta y qué bien que lo trajimos, que en el día de hoy tengo entendido que es su aniversario, hubiese cumplido 89 años, nuestro gran diseñador de fama internacional. Pues ahí está parte de la colección de Don Campos de Moya, que es realmente hermosa. El 30 de julio. Es desde el siglo XIX hasta el siglo XX, imagino. Sí, hasta el siglo XXI. Hasta el siglo XXI en APEC, para que puedan ir. Y con unas palabras de Roosevelt terminamos. Coleccionar sellos disuelve el aburrimiento, amplía nuestros horizontes, ensancha nuestros conocimientos, nos hace mejores ciudadanos y en innumerables maneras enriquecen nuestras vidas. Me imagino que eso es lo que han hecho los sellos con usted. Así es. Enhorabuena. Se han educado. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias y vayan a visitar esa colección, no se la pierdan. Señores, hacemos una pausa, ya regresamos con el final del programa. Ya volvemos.